A tres meses desde su desaparición y con los ojos llenos de lágrimas, familiares de Sergio Rafael Preciado, desaparecido el pasado 7 de julio en la colonia Maclovio Rojas, durante un trayecto en Tecate a Tijuana, se unieron al colectivo Todos Somos Ericka Río para una búsqueda en su última ubicación conocida. Su hermana Esmeralda asegura que uno de sus amigos narró que la última vez donde fue visto fue antes de ser intervenido por la Guardia Nacional, mientras iba a visitar a quien antes fuese su pareja sentimental, durante la madrugada del 7 de julio. Entonces el muchacho nos entregó la mochila porque dice que salió de su casa y que se iba a ir a ver con una muchacha que él andaba, que había vivido con ella. Y ya al muchacho regresaron a decirle que mi hermano lo había agarrado a la Guardia Nacional. La otra persona que iba con él pues corrió que para que no lo agarraran. Y ya pues el muchacho se comunicó conmigo al siguiente día en la mañana porque a mi hermano lo agarraron en la madrugada. Y me dijo pues que lo fuera a buscar donde se los llevan detenidos, a las barandillas. Y sí fui en todas partes aquí en Tijuana donde se los llevan, donde los turnan y así pues en ningún lado. En ningún lado estaba mi hermano. Y duramos pues una semana pegando flyers. Nosotros por nuestra cuenta hicimos flyers. Y tapizamos todos los macrobios rojas y sí nos decían que sí lo habían visto. Pero pues nomás hasta ahí ya. Actualmente fue interpuesto una denuncia por privación de la libertad. Sin embargo, desde la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público no han recibido actualizaciones de su caso tras casi un mes. Según compartió Esmeralda, Sergio Rafael llevaba pantalón negro y camisa cuadros al momento de su desaparición. Asimismo compartió que el deseo de volver a encontrar a sus personas desaparecidas la ha llevado a recibir amenadas incluso durante las mismas búsquedas. Por lo que reiteró la necesidad de apoyo por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda y Corporaciones de Seguridad hacia los colectivos. que se comunicara o si lo tienen por ahí a la fuerza, que tratara de escaparse y pues que llegue a la casa y ahí en la casa pues lo vamos a esperar. Por su parte, el presidente de la Fundación Todos Somos Erick Carrillo, Edick Carrillo, indicó que en casos de desaparición forzada es necesario activar protocolos de búsqueda de forma inmediata, sin esperar 72 horas como antes se encontraba. Ya si hay una desaparición, ya cuando desapareces, ya tienes que poner la... el día que se encuentra la desaparición y también la búsqueda debe ser inmediata, ¿no? Ya no podemos esperar 72 horas, porque ya no... Debe ser una búsqueda de semillatas, ya están buscando para que te pueda arrojar algún resultado. ¿Cuál es el tema? Las cámaras, todo el día. Durante la búsqueda, familiares de Flor de Jesús Poza Aguilar dieron a conocer que fue vinculado a proceso un presunto irresponsable de su desaparición, compañero de trabajo en la constructora donde laboraba. Sin embargo, Joana Zarco, amiga íntima de la mujer desaparecida el pasado 17 de febrero del 2024, señaló que están desesperanzados de que esto pueda llevar por fin a encontrarla. No hay nada ahorita que nos lleve a ella, absolutamente nada, nada más. Pues ahora sí que lo único sería él, que él hable y pues que nos diga dónde está Flor. No lo habían podido procesar, tuvieron ahora sí que desde un inicio para poderlo hacer, pero pues no lo habían podido procesar por falta de pruebas. Vamos y nunca la, este, pues nunca la dejamos de buscar, nunca la dejamos de buscar y si ella nos está viendo pues que, pues ahora sí que es bienvenida. Según la experiencia del colectivo Todos Somos Eri Carrillo, dependerá mucho el proceso legal para determinar si el presunto culpable de la desaparición de Flor de Jesús revela su paradero. Mientras tanto, aseguraron los familiares seguirán apoyando que otras familias puedan reunirse con sus seres queridos. Para Sintesis Noticias informó Andrés Barba.